Estos batidos son algo especial, son batidos culeba, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan, el de cacao está para fumar, son batidos culeba, son cereales que buen rollo me da, son batidos culeba. Estos batidos son algo especial, son batidos culeba, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan, el de cacao está para fumar, son batidos culeba, son cereales que buen rollo me da, son batidos culeba. Todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más sabor, su ritmo engancha, no puedo parar, con las pilas cargadas a tope me pongo a funcionar. Uh, ah, son batidos culeba. Uh, ah, son batidos culeba. Te va.